En los últimos 50 años, la medicina ha avanzado más que en toda la historia de la humanidad. Este año se otorgó el premio Nobel de Medicina a tres biólogos de los Estados Unidos por su descubrimiento de los genes maestros que controlan los ritmos circadianos. Circadiano significa alrededor del día. Ellos descubrieron que esos genes maestros están ubicados en ciertas células de una pequeña zona cerebral que conecta la retina de su ojo con la glándula pineal, la cual produce la hormona del sueño llamada melatonina. Es decir, la luz controla nuestro ritmo circadiano. Originalmente la luz del sol, pero ahora la luz de sus oficinas, pantallas luminosas de aparatos electrónicos, etc., también tienen ese efecto. Desafortunadamente, el reto de obtener sueños de calidad es más complicado cada año a medida que se producen nuevos dispositivos tecnológicos luminosos que lo mantienen entretenido cuando su cerebro debería estar durmiendo y regenerándose. Esos genes cerebrales sintetizan durante la noche dos proteínas que juntas crean un ciclo sueño-vigilia de 24 horas. No obstante, cada célula y cada órgano de su cuerpo tiene su propio reloj biológico, siempre sincronizado con el reloj maestro central. Cuando usted desfaza estos relojes, como en una cena abundante, por ejemplo, ocurren problemas de salud, ya que su metabolismo no funciona de forma óptima a altas horas de la noche, por lo que cenar copioso no es tan sano como alimentarse al inicio del día cuando todos sus órganos están en su punto máximo. Por ejemplo, su presión arterial tiende a elevarse en las primeras horas de la mañana. Así, sus medicamentos hipotensores funcionan mejor antes de levantarse. Dicha elevación de presión matinal explica la mayor propensión a sufrir derrame cerebral entre las 6 de la mañana y el mediodía. Igualmente, la toxicidad de cualquier medicamento también puede fluctuar desde el 20 al 80% dependiendo de la hora del día, según el ritmo circadiano de su hígado. Soy el Dr. Ricardo Ramos, oncólogo, y si no tiene nada mejor que hacer, haga todo lo posible por vivir sano y feliz. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver!